Regresando a mi pueblo yo un día Donde allí yo mi infancia pasé La inocencia todavía existía Ese tiempo no la olvidaré Hoy regreso y no encuentro a nadie Para todos soy desconocido Mis amigos que alguno recuerde El reflejo de ayer se ha perdido Y a los otros allí ya no viven Porque han muerto, se han ido de allí Y mi rancho donde nací existe Al no hallarlo, nostalgia hay en mí Esos seres que me dieron vida Ya no estaban, no los encontré Pido a Dios encontrar esa dicha Nadie quiere a sus padres perder El regreso a mi vieja morada Esperando encontrar un recuerdo De tristeza allí yo lloraba Esos tiempos de ayer que no olvido El regreso a mi vieja morada Esperando encontrar un recuerdo De tristeza allí yo lloraba Esos tiempos de ayer que no olvido Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Gracias.